¿Cómo lidiar con la retención ilegal y evaluar su situación? Hola chicos. ¿Qué es el desalojo por retención ilegal de Torrance, California? En California, una demanda para desalojar a un inquilino se denomina retención ilegal. Independientemente de la jurisdicción, su arrendador no puede sacarlo físicamente de la propiedad o cambiar las cerraduras. El arrendador debe pasar por la corte para desalojarlo. El propósito de estas demandas es sacar al inquilino de la propiedad y recuperar la posesión para sí mismo. Este tipo de demandas pueden ocurrir en cualquier estado, pero son más comunes en California. Martínez toma casos en el condado de Orange, el condado de Los Ángeles, el condado de Riverside, el condado de San Bernardino y San Diego. Llame al 714442. 91741. Gracias. Gracias.